y muy buenas todos aquí Foxy en una transmisión más y ahora aquí estamos en el primer episodio de este fantástico programa lo siento si oyen en el siguiente episodio que es el primero es porque ese no lo pude subir me vino unos fallos en el móvil que no me dejaron subirlo así que este será el primero bien por cierto si si se quieren suscribir a mi canal les digo de que les digo que le den a la campanita que aparece al lado del botón de suscribir y ahí les va a dar todas las notificaciones de que cuando yo subo en el otro episodio o cuando subo un comentario ah carbón wow wow en mi ep aparezco y ya tengo carbón para quien no lo vea mi padre agarró el teléfono lo tuvo que ver algo así que eh tuvo que mover eso disculpen por tener que hacer eso pero dios padre ah por fin hola tío hola tío hola tío voy por eso voy por eso hola tío 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 hola aquí ahora tío comencemos aquí para quien no lo sepa puede que dentro de unos episodios comience a andar con un amigo, pero ustedes díganme en los comentarios si quieren que después ande con un amigo así que ustedes me lo van a decir que si quieren que venga con un amigo o no, para que no oye que eso que de que está sonando así es porque estamos en un hospital y yo no se haría ganas de grabar un video pero me dije ¿por qué no? yo no soy, yo soy león no huevón así que comencé a grabar comencé a hacer creo que haré una ministracción de mientras que cojo madera bien, así que regresamos en un momento bien, ya estamos de vuelta el tiempo que ha pasado encontró unos caballos ya recogí madera suficiente, encontró una oveja que me dio mucha comida y comenzaremos a hacer la casa que creo un mini refugio después este se va a volver un poquito más cool ya no pienso hacer más transiciones aquí pero puede que les cuente como me ha ido antes de ser youtuber antes yo antes de tener 14 años yo comencé yo comencé a a jugar así nunca se me ocurrió que podría ser youtuber quisiera que me apoyaran muy bien en la serie para que pudiera veamos podamos una meta si llegamos a 50 a 50 mil likes en este episodio mañana habrá otro con un compañero si llegamos a como a 30 mil o algo así poquito me conformo con tan siquiera 50 likes 50 o 50 mil ustedes deciden bien digamos uno semilla pero cuando tenga mi granja pondré este árbol aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 así es simétrico lo más importante de todo es guardar la simetría sin la simetría no puede salir nada y también si pueden dejarme en la caja de comentarios como si es que mañana llegamos si es que llegamos a los likes pueden dejarme en la caja de comentarios como quieren que se llame mi caballo y de que color no quieren así que así que ah por cierto estoy en la 1.0 y como estoy jugando en móvil no me no me dejan instalar mods en esto lo lamento demasiado voy a plantar esto esto lo conseguí mientras que hice la transición bien también me pueden decir si quieren que me uno con alguien o que comience una serie con alguien para que podamos hacer las cosas más rápido así bien chicos creo que tomaré este caballo un blanquito no mejor no mejor no no me la quiero jugar no me la quiero jugar ay me la quiero jugar no no me la voy no me la voy a jugar ay que bonito el mundo mi criatino la luna no entiendo no entiendo por qué no me aparecen los zombies creo que esto lo puse en pacífico no importa en el siguiente episodio no va a haber pacífico va a haber dificultad normal fácil o difícil ustedes me van a decir en la caja de comentarios sí compañeros háganlo y recuerden por favor se los pido para que se conecten conmigo puede que haga puede que haga esa casa hasta ya y pueda conectarme con alguien y aquí ah para que no oiga estoy en el hospital y aquí está mi hermano saluda compañero hola aquí estamos bien está gritando de que lo está pegando mi padre lamento que oigan eso perfecto una puerta es que mi padre no quiere que mi hermano interrumpa mi video esto que es esto que es esto aquí y esto acá así cuando así cuando llego muy cansado ya me abre la puerta solita bien voy a comenzar a cocinar cosas porque si no me voy a puede le haré un poco de antorcha para que se pueda llenar esto y esto que esto que esto que me equivoqué esto no es por cierto tengo un compañero que tengo un compañero que le quiero mandar saludos si es que él ve mi video saludos a Héctor se me lagueó el maquero se vio el corazón se vio el corazón también mando saludos a Isaac Emanuel y a los demás que vean mi canal chicos creo que se me está lagueando mucho creo que hasta aquí voy a dejar el episodio recuerden si dan like comentáis o compartís se agradece y hasta la próxima